Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos para los fanáticos de los Porsche modelos 911 Turbo Clásicos, Singer tiene una irresistible receta mejorada que tiene como potencia más de 500 CV y bueno, los más destacados especialistas en los modelos clásicos de los Porsche 911 descubren esta nueva y evolucionada línea de coches Turbo disponibles con variantes Coupé, Cabrio y Targa y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque sus inicios se centraron en coches más convencionales de los 911 originales con la base 9C4 Singer fue poco a poco en los recientes años introduciéndose en el mundo de los modelos turbo y bueno, las auténticas joyas de la firma automotriz alemana y bueno, y lo hace también con una mejorada turboalimentación que lleva su prestación a cifras de auténticos coches superdeportivos modernos y bueno, esta es la última novedad dentro de la compañía Singer que presenta esta línea de modelos turboalimentado 9C4 que van a llegar con una versión limitada que solo tendrá 25 unidades y bueno como es habitual dentro de Singer, todo comienza con la entrega del 911 clásico del dueño para la realización de Torres Tomod y bueno todos ellos cobran vida con una evolución del famoso motor Mesker Boxer con 6 cilindros original ahora que tiene dos turbocompresores gemelos con geometría de turbina variable y refrigeración intermedia aire-agua que da como resultado que tenga como potencia 510V palabras mayores en unos coches con este tamaño y peso y bueno aparte de eso, toda aquella potencia se canaliza hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión manual de 6 marchas un nuevo control de tracción electrónico y control de estabilidad desarrollado por la marca Bosch y bueno, su excelente calzado lo usan unos neumáticos modelo Pilot Sport 4S marca Michelin que también se encarga de mantener la tracción bajo control y bueno más allá de eso, cada cliente tiene la posibilidad de escoger el carácter de su coche ya sea con un enfoque más radical o con la suavidad y confort de un gran turismo aparte de poder optar por carrocerías Coupé, Cabrio o Targa y bueno, este es el nivel de personalización para cada cliente que sea capaz de ofrecer la empresa Singer y que lo transformó sin duda alguna en uno de los mayores especialistas del mundo al momento de restaurar y mejorar un Porsche modelo 911 clásico y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!